Se lo ha hecho la mía A ver eso es esto Es un ganchelago por audio ¿Vale? Hay que cagare ¿Por qué no pierdo nos pago en el balón? No, pero está mal… ¡Ah, no, 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 no! ¡Va, no, 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 no. ¡Vai, no, no, no! ¡Vai, guanti! ¡Más en el guantazo! Gracias por ver el video.